El delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez, el gerente de Rock and Wheels, Pedro Larrañaca, y el representante del Club Escape Libre, Armando Arencibia, han presentado la segunda edición de la Ruta Sin Fronteras, que organiza este bar-café con la colaboración del Ayuntamiento de Chiclana, la Asociación Escape Libre y Asodao. La iniciativa se desarrollará este próximo domingo, 7 de julio, a partir de las 11 y media de la mañana, junto a las instalaciones del establecimiento hostelero, frente al Centro de Iniciativas Juveniles Vox. Bien, el próximo domingo los jóvenes de Asodao podrán disfrutar de una ruta en moto y coches clásicos por toda Chiclana, además del resto de la ciudadanía podremos disfrutar también de una exposición de estos vehículos justo en frente de Rock and Wheels, que es el recinto hostelero que organiza. Esto está junto al Puente Azul, frente a la Vox, en el recinto ferial. Bien, decir que me acompaña en la mesa Pedro Larrañaga, que es el gerente del establecimiento, así como Armando Arencibia, representante de Escape Libre, que es quien pone los vehículos a disposición de esta actividad tan bonita, ¿no? Una actividad que permite que los chavales disfruten, y los chavales disfruten, además de que el resto de la ciudadanía evidentemente pasemos un buen rato. El evento, creado con el simple fin de pasar un día agradable y distendido con los jóvenes de la Asociación de Síndrome de Down, ASO Down, intentando que tengan una experiencia diferente, didáctica y sobre todo divertida, comenzará a las once y media de la mañana con una exposición de vehículos clásicos, coches y motos, que el Club Escape Libre pondrá a disposición para la ocasión. El año pasado, como dice Adrián, fue una gran satisfacción hacer la primera ruta sin fronteras con estos chavales y chavalas, dando las gracias a Escape Libre, que puso a la disposición de todos nosotros los coches y las motos para poder llevarlos. El año pasado nos llovió, no pudieron ir en motos, pero este año yo creo que va a ser un día, hemos atrasado un poquito la fecha para que no haya problemas de ese tipo y esperamos disfrutar con los chavales. Yo, por el año pasado, la satisfacción es doble porque realmente me lo pasé de cine. Me reventaron bailando, pero la verdad es que son una gente estupenda. O sea, puedes hacer con ellos lo que quieras, que están abiertos, muy lanzados. Es una cosa muy satisfactoria. Sobre la una del mediodía dará comienzo una ruta en la que motos de diversos motoclubs de la provincia harán acto de presencia apoyando el evento. Los jóvenes de Asodaum subirán a los vehículos para pasar un buen rato por las calles de Chiclana para volver a la hora del almuerzo, en el que desde Rock and Wheel se ofrecerá a los jóvenes montaditos de diferentes tipos y refrescos, además de actuaciones de pop y rock. Para nosotros también es una gran satisfacción colaborar, como siempre, en todas las actividades de la ciudad. Igual que lo hacemos en Navidad, llevando a los Reyes Magos cuando llegan a Chiclana. Igual que en la feria, llevando a las candidatas que serán Chiclanera Mayor. Y bueno, como siempre, nosotros somos, aparte de amigos, somos clientes de Rock and Wheelies. Paramos mucho allí y cuando Pedro en su día, el año pasado, nos planteó eso, pues nosotros estuvimos encantados. Colaborar con una causa como esta, pues para nosotros es un placer y una satisfacción. Aparte de que siempre buscamos cualquier excusa para mover nuestros coches, nuestras motos clásicas. Lo que se ve siempre es lo mismo. Coches clásicos populares que han tenido los padres, los abuelos, los tíos y también cosas un poquito diferentes a veces. Los intervinientes en la rueda de prensa han mostrado su satisfacción por poder participar en la iniciativa.